¿Cómo podemos aprender a ser nosotros mismos, me quedo, Jorge, si muchas veces ni siquiera sabemos quiénes somos? Muy bien, muy bien. Esa es una pregunta fundamental y básica, que te agradezco que la hagas, ¿no? No se puede operar con lo que uno no conoce y con lo que uno no sabe, ¿no? Las mejores herramientas y las más útiles herramientas son aquellas que se conocen y se saben usar. Conocerse es seguramente, en todos los caminos de superación personal, el primer paso. Sin lugar a dudas, es el primer paso. Y esto no es tan fácil como parece. Después de conocerse, digamos así, hay un paso que es casi irremediable, pero que a veces se divorcia uno del otro. Mira, en la Biblia hay algunas frases contradictorias que los teólogos estudian. Hay una frase contradictoria que me enseñó mi maestro de Antiguo Testamento. La Biblia dice en dos lugares dos cosas que parecen absolutamente contradictorias. En el Génesis dice, solo se ama aquello que se conoce. Y en Ecclesiastes dice, solo se conoce aquello que se ama. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿Solo se conoce aquello que se ama? ¿O solo se ama aquello que se conoce? Mi maestro de Biblia, el maestro Ederi, decía, no hay contradicción. Porque amarse y conocerse son las mismas cosas. Y es apoyados en ese amor puro y verdadero que uno consigue actuar sobre la realidad. A la búsqueda de sus sueños, pequeños o grandes, sus sueños, a fin. A la búsqueda de algunos de los objetivos que yo creo que son las tres únicas obligaciones que el ser humano tiene en el mundo. La primera, me parece que estás obligada, estoy obligado, estamos obligados a ser felices. No en el sentido en que la gente cree que es ser feliz, que es estar cantando y bebiendo palmas y bailando por la calle. Sino en el sentido de la serenidad espiritual que da saber que le da sentido a tu vida y caminarte en esa dirección. La segunda obligación de las tres es que tú estás obligada, yo estoy obligado a lo largo de toda nuestra vida, a trabajar y a hacer lo que sea necesario para transformarnos en la mejor persona que cada uno de nosotros pueda ser. La tercera obligación es, creo que estás obligada, creo que estoy obligado, a hacer saber a una persona en el mundo, por lo menos a una persona, que tiene que cumplir sus obligaciones y ayudarla en ese camino. Entonces, esas tres obligaciones hay que cumplirlas. Y para esto, el camino empieza por conocerse, por saber quién soy, por saber con qué cuento, por saber cuáles son mis recursos. Y después de seguir por eso, sigue por transformar ese conocerse en el amor más puro que puedo tener por mí mismo, que significa la alegría de estar vivo. Y a partir de ahí, se transforma en experienciar, en aprender, en cosechar, en de alguna manera crecer. Crecer. Que significa, obviamente, llegar más lejos. Por alguna razón o por otra, uno no está dispuesto a pagar el precio para cumplir esas obligaciones. ¿De verdad? ¿Y parecería que hay gente que simplemente no quiere ser feliz? Yo no creo que no quiera ser feliz. Lo que pasa es que, bueno, para romper con una cosa, hay que, de alguna manera, trabajar en ello, ¿no? Trabajar en ello. Mira, déjame que te muestre una cosa pequeña para que le mostremos a la gente. Ok. Haz una cosa. Mira, entrelaza los dedos, uno con uno. Así. Y cierra el puño, así. Exactamente. Muy bien. Fíjate que en el puño cerrado hay uno de tus pulgares que queda encima de todo, ¿sí? ¿Cuál es? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El izquierdo. En mi caso es el derecho. Esto es incidental. Alguna gente en el derecho, otra gente en el izquierdo. Dicen que los que entrecruzan el derecho somos un poco más inteligentes, pero no. Pero no es verdad. Lo cierto es que cruzarlos así, cruzarlos así, uno con uno y que quede uno u otro, es azaroso. Y se hace así por hábito. Si tú vuelves a cerrar mil veces y otra vez lo vuelves a juntar, siempre te va a quedar el izquierdo a ti y siempre me va a quedar el derecho a mí. Salvo que lo hagas en profeso de otra manera. Entonces ahora te pido, para demostrarte lo que te quiero mostrar, que nos vuelvas a separar y con mucho cuidado vuelvas a hacer lo mismo, pero dejando el otro pulgar encima. ¿Pudiste? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes así? Sí, rara, diferente, sí como que más... Incómoda, ¿verdad? Sí, se siente como forzado. Forzado, exactamente. ¿Pero por qué forzado? Si no tienes nada de forzamiento. Sí, se siente, no más se siente. ¿Por qué? Porque esto es un hábito. Estamos habituados a ponernos de una determinada manera. Imagínate que yo he decidido que para ser feliz, tú cada vez que quieras, tú tienes que cruzar de otra manera. No lo podrías hacer o te llevaría mucho tiempo. Dejar hábitos, malos hábitos, feos hábitos, dañinos hábitos, poco constructivos hábitos, es muy difícil, Luz, es muy difícil. Solo hay que estar dispuesto a pagar el precio, ¿no? Que está bien caro. Exacto, muy bien, muy bien. Ese es el punto. Ese es el punto. Lo que decía Anthony de Melo es un tema de precio y de lo que uno está dispuesto a hacer. Ahora, cuando decides hacerlo y pagar cualquier precio, el placer que obtienes es inconmensurable. ¡Gracias! ¡Gracias!